El libro de la vida. Meditaciones diarias con Krishnamurti. Actuar sin la idea es el camino del amor. El pensamiento debe estar siempre limitado por el pensador, quien se haya condicionado. Se haya condicionado siempre, jamás es libre. Cuando surge el pensamiento, de inmediato sigue la idea. La idea, a fin de poder actuar, está forzada a creer más confusión. Sabiendo todo esto, es posible actuar sin la idea. Sí, ese es el camino del amor. El amor no es una idea, no es una sensación, no es un recuerdo. El amor no es un sentimiento de postergación, un recurso autoprotector. Solo podemos conocer el camino del amor cuando comprendemos todo el proceso de la idea. ¿Es posible, entonces, abandonar todos los otros caminos y conocer el camino del amor, que es la única salvación? Ningún otro camino, político o religioso, resolverá el problema. Esto no es una teoría que usted deba considerar y adoptar en su vida. Tiene que ser algo real. Cuando uno ama, ¿existe la idea? No acepte esto. Simplemente mírelo, examínelo, investíguelo a fondo. Hemos probado todos los otros caminos y en ellos no hay respuesta para nuestra desdicha. Los políticos pueden prometer esa respuesta. Las así llamadas organizaciones religiosas pueden prometer la felicidad futura. Pero esa felicidad no la tenemos ahora y el futuro tiene relativamente poca importancia cuando estoy hambriento. Hemos ensayado todos los otros caminos, pero el camino del amor solo podemos conocerlo si conocemos el camino de la idea y abandonamos la idea, lo cual implica actuar.